¿Qué tal mi gente? Por aquí con otra reacción más. En esta ocasión vámonos con esta niña llamada Alicia Belleza. Vamos a ver qué tal interpreto esta canción, porque todo el mundo está loco con esta niñita. Y así se inicia la guerra. ¡Ey! ¡Wow! ¡Bálvara! No puedo creerlo. No puedo creerlo, señores. Es que esto es increíble. Esta niña debe de tener algunos tres años. Es increíble, señores. No, 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 no. Pero ¿cómo los niños de ahora, no? Son como tan... Pueden hacer tantas cosas, señores. Los niños de ahora. Es increíble. ¡Wow! 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 Increíble. No, 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 no. Lo que ella está haciendo no puede ser, señores. Es increíble. Yo estoy sorprendido con esta niña. No, no puede ser. No puede ser. Es que no lo puedo creer. Mira cómo ella estaba tratando de hacer juegos vocales. No tratándonos. Ya lo hizo. Miren, 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 miren. Aquí. ¡Bálvara! Yo estoy sorprendido, miren, 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 miren. Qué cosita, animalinda. Tenemos la ganadora de la voz kit. Indiscutiblemente demasiado preciosa. De verdad que no es por quedar bien. Pero está cantando súper bonito. No ha desafinado para nada. Está cantando con aptitud. Esta niña hermosa tiene todo. Todo lo tiene. De verdad que sí. Es increíble. Yo no puedo creer cómo ella lo está haciendo. Yo no puedo creer cómo ella lo está haciendo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? No lo puedo creer. No puedo creer lo que estoy viendo. O sea, ¿de dónde salió esta niñita con esta capacidad de voz? ¿Cómo lo está haciendo? Es sorprendente, señores. No hay palabras. Yo no tengo palabras. Yo nada más estoy disfrutando como ella lo está haciendo. ¿Qué acaba de hacer? No tengo palabras. Yo no puedo creer lo que estoy disfrutando como ella lo está haciendo. Ganadora de la voz kit. Aquí se terminó el concurso. No hay que buscar más. Ahí la tienen. Sorprendente, espectacular. Yo no puedo creer lo que he visto. Yo no lo puedo creer. Como una niñita. ¿Cuántos años tiene? Porque yo no veo el programa desde que empieza, que pone como una pequeña historia porque me da copyright. Pero ella debe de tener algunos dos años y medio, tres años, ¿no? Es increíble lo que acaba de hacer esta niña. No puedo. Yo estoy en shock, de verdad. Vamos a escuchar lo que hizo un poquito el jurado. Nos mató a todos. ¡No! ¡No! ¡Que cierren el choco! ¡Derretidos todos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Ay, por favor! Yo tengo que darte una pachurru. ¡Ay, qué linda! Increíble, increíble No, no puede ser, no puede ser Muy bien La mamá de esta niña Es una dura Porque si la mamá canta Es todavía más dura El término dura es que significa Genial, sorprendente Y si la mamá la puso a estudiar canto Créeme que tu hija va a ser Espectacular Una cantante Pero es recontra espectacular No hay forma de que esta niña no sea Alguien grande en el futuro ¿Saben lo que le digo? Increíble señores, increíble, increíble Estaba feliz pero nerviosa a la vez Porque no sabía que iba a pasar Mira que bonita ¿Cómo te llamas princesa? Me llamo Alice ¿Qué linda? Yo lo visito de aquí de Lima Ah, estás aquí mismo en Lima Bien Que bella, sabrá que yo quedé loco con tu voz Loco, loco Además que esa canción Es una de mis canciones favoritas de la vida Ya, ya, todas son sus canciones favoritas No, no, esta es su favorita Tanto así, tanto así Que reto al público Que se meta en YouTube Y busque Víctor Muñoz Creep Radiohead Ya, todas son sus canciones favoritas Increíble Es una de mis canciones favoritas de la vida O sea, de verdad que me robaste el corazón, princesa O sea, yo necesito que tú estés en mi equipo Porque te amo ¡Gracias! Alice preciosa ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años ¡Ocho añitos! ¡Ocho años! No lo puedo creer No, 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 no Se ve de menos Parecía de menos Me acaba de dar una cachetada a la niña Ocho años No puedo creerlo No puedo creerlo Mira, yo quiero decirte algo Yo tengo una hija que tiene cinco Y yo estoy seguro que si yo en este momento estoy derretido por ti No me imagino cómo deben estar tus papitos ¿Cómo está la mami? Eres una niñita maravillosa Tienes una presencia en el escenario Es increíble Es increíble Que quiero que le demos un gran aplauso Porque no es fácil, señores ¡Gracias! ¡A todo, gracias! Increíble Yo sé que no es fácil Además has pasado por otras pruebas Antes para llegar aquí Entonces Yo sabes que yo no te voy a ofrecer nada, mi amor Yo solo quiero decirte que quiero que seas parte de mi equipo Me parece que tú eres el futuro Del talento en el Perú Y ojalá pues podamos caminar esta aventura juntos El futuro de la música latina Sí, sí, como yo dije, igual Bueno mi gente, hasta aquí la reacción Estoy sorprendido Yo creo como dijo el jurado Esta niña va a ser increíble en el futuro Que lo acabo de decir hace un ratito también Porque tiene todos los elementos para ser una gran artista de Perú Yo estoy sorprendido Me sorprendió la forma en la que ella estaba cantando La seguridad Pero también ahora me sorprende mucho Que yo pensaba que tenía tres años por ahí No, tiene ocho señores Es increíble Bueno mi gente Recuerden regalarme un like Recuerden suscribirse Y si quieren más videos como este Déjenmelo ahí abajo en los comentarios Ya tu chau No, no, no No, no